¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué es lo que hace no y 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 no duran nada pero qué tienes ahí el cuerpo y no puedes moverte madre mía y me sale otro anuncio que no no voy a y qué si qué otros qué 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 y ahora vamos a poner con el cuadro con el cuadro ¡Vuelve la araña! ¡Ay, no viene ahí, chicos! ¡No podrás con la tapa! ¡Sí, pudo! ¡No! ¡Cuánta vida tiene! Es imposible derrotarle a este. ¡Mirad cuántos pinchos le puchan! ¡Es una explosión de pinchos! Al menos esto puede venir para traerlo. ¡Vamos a traerlo! ¡Vamos a traerlo! ¡Vamos a traerlo de escorpión! ¡Pues pum! ¡Ya no lo ven! ¡Se fue! ¡Se fue variado la escorpión! ¡Ay, ay, ay! ¡Tiro! ¡No, no, no, no! Bueno, borramos este bicho todo raro. ¡Suscríbete! ahora tienes macho ropa mira, mira, mira en la parte, en la parte le pucha la pierna le pucha la pierna la pierna la pierna la pierna, la pierna ok, es mejor la boca no te puedo hacer bueno, mejor por aquí aca, como si fuera dime, le podemos brazo digo brazo porque no dice muy no sé cómo se dice no sé 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 se fue mi se fue mi puputa que tenía ese no sé 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 no se no sé no sé no sé es que no sé no sé y se va bien hay que recorrer es y que está y y y y y y y y